Capitana Marvel fue un éxito financiero para Marvel. Recaudó 1.131 millones de dolarucos. Ocupa el puesto 10 de cintas más taquilleras del UCM. Si sacamos los crossovers, es la cuarta más taquillera. Se metió en el top 12 de cintas de superhéroes más taquilleras de toda la historia. Y es la tercera cinta de origen más taquillera detrás de Black Panther y Aquaman. La segunda parte tenía que ser un éxito. Antes de The Marvels, el UCM había lanzado nueve segundas partes. Como Age of Ultron, Iron Man 2 o Winter Soldier. Y siete de esas nueve habían recaudado más que la primera. Siguiendo esta tendencia, The Marvels por lo menos debió haber recaudado un número parecido al de Capitana Marvel. Pero no. Apenas recaudó 46 millones en su debut en los Estados Unidos de América. Lleva 162 millones recaudados en todo el mundo. Y pinta para ser uno de los peores fracasos del año. Según The Hollywood Handle, puede terminar su estadía en cines con alrededor de 220 millones en todo el mundo. Serían números peores que los de The Flash. Los peores números de toda la historia del UCM. Malas noticias. ¿Pero por qué? ¿No tiene sentido? O sí. Hay cinco razones que explican por qué Capitana Marvel fue un éxito y The Marvels un fracaso. Primera razón. Esta es la que ya debes haber dejado en comentarios. Capitana Marvel llegó a los cines dos meses antes que Endgame. Y todo el mundo tenía el hype hasta arriba por el final de Infinity War. Algo que potenció a todas las cintas del UCM. Y especialmente a Capitana Marvel. Muchos fueron al cine esperando algún anticipo de lo que iba a pasar en Endgame. Una escena postcréditos. Un guiño. La presentación de un personaje que sería clave en la batalla contra Thanos. Lo que fuera. ¡Quiero respuesta! Los fanáticos estaban más felices que nunca. El cine de superhéroes estaba rompiendo todos los récords en taquilla. Y la gente sentía que debía ver cada producción de Marvel para estar al día cuando llegara Endgame. El impacto de Infinity War y Endgame fue tan grande que impulsó a cintas de superhéroes que no estaban conectadas con el UCM. Como Venom. La primera se estrenó el mismo año que Infinity War y recaudó 856 millones. Pero la segunda recaudó 506. O Aquaman, que superó los mil millones. Pero la segunda va a tener suerte si recauda la mitad. Hasta Joker aprovechó el envión de la saga del infinito. Porque todo el mundo quería ver todo lo que tuviera que ver con los superhéroes. Cosa que ahora no pasa. The Marvels no tiene ese contexto positivo. La cinta tiene conexiones con el resto del UCM. Porque nos prometen a los jóvenes vengadores y un futuro cruce con los X-Men. Pero nada de eso va a pasar este año o el próximo. No se repitió lo de Endgame. Porque Secret Wars recién va a llegar a los cines en 2027. Falta un montón. El hype por las producciones de Marvel no es el mismo que en 2019. Si el cine de superhéroes recupera ese empuje. Recién va a ser en 2026. Después de Kang Dynasty. Si es que esa cinta está al nivel de Infinity War. Muy difícil. Pero no es solo eso. Si el hype fuera la única respuesta. Guardianes no hubiera recaudado 800 millones. Segunda razón. Sé que suena tonto pero escúchame. Al principio te dije que esta era una secuela de Capitana Marvel. Pero no se llama Capitana Marvel 2. Ni siquiera se llama Capitana Marvel. El team up femenino que nadie estaba esperando ver. Es The Marvels. Sacaron el nombre de la protagonista del título. Y esto es muy importante. Porque la gente no tiene claro qué es lo que va a ver. Después de ver los avances. Varios amigos me preguntaron. ¿Quién era la protagonista de The Marvels? ¿Era Carol, Kamala, Mónica o las tres juntas? Era una pregunta válida. Porque en los avances se reparten las escenas. Y era una red flag enorme. El que quisiera ver qué pasaba con Mónica. No sabía si ir al cine o no. Porque capaz Mónica iba a ser un personaje secundario. El que quisiera ver más de Miss Marvel. Tampoco sabía si debía ir al cine. Porque no tenía ni idea de qué tan importante iba a ser el personaje. Y el que estuviera interesado en ver una segunda parte de Capitana Marvel. Se sintió engañado. Porque le habían metido a la fuerza a otros dos personajes. A los que no necesariamente quería ver. No quiero verlo. Esto es como si Spider-Man Across the Spider-Verse. Se hubiera llamado Sociedad Araña y nada más. Quitando el nombre de Spider-Man del título. Hubiera sido la peor idea de la vida. La gente se hubiera preguntado si Miles iba a ser el protagonista. O si la protagonista iba a ser Gwen. O Miguel. O Peter B. Parker. O alguno de los personajes nuevos. Pero no me crees, ¿no? Pensa esto. El título original de Across the Spider-Verse incluía un parte 1. Pero lo quitaron para que el público casual pensara que la historia era autoconclusiva. Sabían que una parte de la gente no iría al cine únicamente por esas dos palabras en el título. Y por algo Paramount quiere cambiar el título de Misión Imposible 8. Y que no se llame Sentencia Mortal Parte 2. Porque los títulos son muy importantes. Y The Marvel tuvo un pésimo título. ¿O pensás que Deadpool 10 va a superar los mil millones si le ponen X-Force en vez de Deadpool y Wolverine? Creo que no, no. Tercera razón. Capitán Marvel tuvo muy malas reviews de una parte del público. Llegando apenas al 45% de aprobación de la gente en Rotten Tomatoes. Pero los críticos no la mataron. Tiene un 79% de aprobación de la crítica. Y la mayor parte de reseñas dicen lo mismo. Que pudo haber estado mejor. Pero que es una cinta de superhéroes competente. Que no le va a cambiar la vida a nadie. Pero sirve para pasar el rato. ¿Te susto bien? Capaz hoy eso no parezca mucho. Pero sumado a los factores que te mencioné antes. Fue suficiente para que la gente decidiera ir al cine. Con The Marvels fue diferente. Es la tercera cinta peor calificada de todo el UCM. Con un 62% de aprobación de la crítica. Únicamente superó Aeturnals y Quantumania. Que no tan casualmente. También fueron fracasos en taquilla. Y ya sé lo que vas a decir. Que los críticos están vendidos. Y que los fans no los tienen en cuenta. Five Nights at Freddy's tiene un mísero 30% de aprobación de la crítica. Y recaudó 80 millones en su primera semana gracias a los fans. Pero ojo. Porque FNAF tuvo una caída del 75% en la recaudación de la segunda semana. ¿Eso qué significa? Los fans iban a ir al cine independientemente de lo que dijeran los críticos. Como pasó con Quantumania. Que recaudó 106 millones en su primera semana. Pero a partir de la segunda semana. La opinión de los críticos y los comentarios del público sí importan. Porque el público casual no va a ir al cine para ver cualquier cosa. Las malas reviews de The Marvels mataron cualquier posibilidad que tenía la cinta. De remontar en su segunda semana. Porque decían que la cinta no era buena. Por eso tuvo una caída del 79% en los Estados Unidos. Peor que la de Five Nights at Freddy's. Y la peor caída de toda la historia del cine de superhéroes. Eres un fracaso. Cuarta razón. En marzo de 2019 Disney Plus ni siquiera existía. Así que si querías ver los estrenos de Marvel en buena calidad. Tenías dos opciones. Ir al cine. O esperar a que Disney pusiera a la venta las copias digitales. Para comprarlas de forma legal. O usar el Steam verde. En ese entonces tardaban muchísimo en poner las copias a la venta. En serio ibas a esperar un año para ver Capitana Marvel. Que supuestamente iba a ser importante para Endgame. Si la querías ver. La ibas a ver en el cine. La paciencia no es una de mis virtudes. Pero eso cambió. Desde que empezó la pandemia. Todas las plataformas acostumbraron al público. A que solo tienen que esperar un par de meses. O a veces menos. Para ver a los estrenos en ultra HD. Desde la comodidad de sus casas. Esto está matando al cine. O al menos a las cintas. Que no son eventos únicos que sí o sí tenés que ver en el cine. Por los efectos visuales. Como Avatar. O por la emoción del momento. Y evitar spoilers. Como No Way Home. ¿Y esto qué tiene que ver con Capitana Marvel? Tiene todo que ver. Porque si Disney Plus hubiera existido a principios de 2019. Más de uno se hubiera quedado en su casa. Sabiendo que iban a subir Capitana Marvel a la plataforma. Antes del estreno de Endgame. No habrían gastado plata para ir al cine. Y ver a un personaje que no les interesaba. Exactamente lo que está pasando con The Marvels. ¿Por qué ir al cine para ver una cinta mediocre. Si en menos de un mes la van a poner en Disney Plus? No tiene el mínimo sentido. Pasó con Shazam 2. Con Blue Beetle. Con Flash. Y ahora con The Marvels. Quinta razón. Sí, ya sé que Carol Danvers aparece en las dos cintas que estoy comparando. Y sí, también sé que no es la superheroína más querida del mundo. Así que eso debió haber afectado la taquilla de la primera parte de Capitana Marvel. Pero no. Porque esta apatía por el personaje surgió después de que Capitana Marvel llegara a los cines. No lo entiendo. Había una minoría de terraplanistas que atacaron el proyecto desde que se anunció. Incluso antes de que castearan a Brie Larson. Y unos pocos ya tenían preconceptos porque el personaje no les gustaba en los cómics. Así que era difícil que la adaptación les gustara. Pero el grueso del público tuvo que esperar a ver Capitana Marvel para decidir si el personaje les gustaba o no. Tenés que ver al personaje en acción para saber si lo aceptás. No podés odiar a un personaje al que todavía no viste. Suena lógico. Muchos no salieron convencidos del cine. Pero una parte del fandom de Marvel estaba dispuesto a darle una segunda oportunidad a Carol Danvers. Pensaban que la podían arreglar en Endgame. Cosa que hoy suena como un chiste. Pero Marvel no se había acostumbrado a que algunos de sus personajes funcionaran mejor en eventos que en cintas individuales. Fíjate lo que pasó con el Spider-Man de Holland. Que tuvo mejor recibimiento por parte de los fans en Infinity War que en Homecoming o Far From Home. O Tony Stark que funciona mejor con los Vengadores que en su propia saga. Lamentablemente esto no pasó con Carol. Que tuvo muy poca participación en Endgame y no pudo ganarse a la gente. Pero para entonces la taquilla de Capitana Marvel ya era intocable. Podía ser el personaje más odiado del UCM. Y la super heroína más odiada de toda la historia. Pero Capitana Marvel ya había pasado los mil millones. Y nadie se los podía quitar. Lo que sí pasó fue que una buena parte de los fans puso a Capitana Marvel en su lista negra a partir de 2019. Y decidieron no ir a ver ninguna producción protagonizada por ella. Excepto que la historia fuera muy 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 buena. Y de Marvels no es muy 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 buena. Así que el desinterés por Capitana Marvel afectó la taquilla. Y no ayudó que los demás personajes tampoco fueran populares. Kamala Khan protagonizó la serie menos vista de Disney+. La mayor parte de la gente ni siquiera recordaba que Mónica existía. Y Nick Fury no es importante desde la fase 2. Todo salió muy mal. Y se pone peor. Porque Disney arruinó a Nick Fury en The Marvels. Te hablo sobre eso en este video.